De no cumplir con la ley de reconocimiento de títulos y grados académicos de la educación superior y técnico superior en Nicaragua, las universidades podrían ser sancionadas por las autoridades, se explican diputados. Ellos tendrán que valorar las medidas a tomar para readecuarse con esto, pero sí se aprobó también la ley del CENEA, donde va a ser la institución que va a regular todo este tipo de situaciones y esperamos que se cumpla la ley como tal, porque la ley es para todos, como te decía, y aquellas universidades que no se apeguen a la ley, entiendo que incluso harán sanciones por parte del CNU y del CENEA. Ahora, ¿qué tipo de sanciones podrían haber? No me atrevería a decir, pero me llamaba la atención, es un proceso lento y acuérdate que es una ley nueva que obviamente tiene su resistencia, y es entendible, pero es una ley que creemos que le conviene a la gran mayoría del pueblo y particularmente a los estudiantes de Nicaragua. García aclara que la normativa no contempla efectos retroactivos para quienes hayan iniciado su trámite de pago para el título universitario. Tal vez ahí quisiera puntualizar que la ley no tiene excepciones. ¿Qué significa eso? De que, por ejemplo, la ley va a cubrir a todos aquellos egresados que no hayan pagado ningún arancel, pero aquellos que les tocó pagar por su título, pues eso no va a ser reembolsado. Pero sí, aquellos que no han pagado ningún tipo de arancel, porque no han tenido los medios económicos, esa ley se aplica para ellos. Noticias 12, Darlen Tellez.